Empezó de una manera inocente hace como dos años en 2015, cuando Neil Blomkamp, el director de la película de Distrito 9 y autoproclamado fan de Alien, compartió arte conceptual a través de redes sociales, incluyendo algunas imágenes de Sigourney Weaver como Ellen Ripley y Michael Biehn como Dwayne Hicks, los roles que tuvieron estos actores en Alien 2 el regreso. Esto llevó a muchos a pensar que Blomkamp estaba trabajando en una secuela de Alien, sin embargo él aclaró rápidamente que solo se trataba de arte hecho por los fans. Después se tornó un algo tangible con Blomkamp platicando con 20th Century Fox acerca de dirigir una quinta película de esta franquicia, protagonizada por Sigourney Weaver, quien trabajó con el director en su película, Chappie. La trama de la película nunca ha sido discutida públicamente, aunque Blomkamp dijo que sería una secuela de Aliens 2 el regreso y que Alien 3 y Alien Resurrección se quitarían del canon o continuidad oficial. El director planeaba continuar la historia con los personajes de Ripley, Hicks, Nood y Bichok, ya que así seguirían vivos. La trama se llevaría a cabo en lo que parece ser una instalación de Vuelan Yutani en el futuro. Hay una reina Alien en el arte conceptual, al igual que una escena de algo que parece el proceso de Egg Morphin, es decir, una persona transformándose en un huevo de Alien, y pues muchos conceptos interesantes de este estilo. Cuando Neil Blomkamp anunció oficialmente que su siguiente película sería de esta franquicia, él empezó a atentar a los fans en su Instagram con los nuevos rifles o armas que se usarían en su película, y parecía que en verdad estaba emocionado por hacer esta película. También nos dimos cuenta que Ridley Scott estaría produciéndola, y que algunas cosas de Covenant se entrelazarían directamente con el proyecto de Neil Blomkamp, es decir, que iba a haber algún tipo de unión o lazo entre las narrativas o tramas de estas películas. Ridley Scott inclusive habló sobre todo esto, Pero desafortunadamente parece que las posibilidades de que esta película ocurra son casi nada, ya que Neil Blomkamp le respondió a un fan en Twitter recientemente, el fan preguntó si la película o el proyecto de Alien si iba a ocurrir o si iba a pasar, y el director respondió que las posibilidades son muy escasas. Así que esta fue una noticia algo triste, ya que esta era una película que definitivamente quería ver. Aunque en lo personal sí me gustan las películas de Alien 3 y la de Alien Resurrección, ya que creo que son muy interesantes y diferentes a lo que vimos por parte de Scott y James Cameron, me gustaba la idea de hacer esta película, ya que básicamente haría un universo alterno donde hubiéramos visto qué hubiera pasado si la historia de Aliens 2 hubiera continuado, y si los personajes de Nude, Higgs y Bichok seguirían vivos, y también habríamos podido ver cómo se desarrollaban los personajes juntos. Inclusive en el arte conceptual de Alien 5 podemos ver a una Nude ya mayor, de 26 años. Entonces hay muchas preguntas con respecto a esta película, como la forma en que quitarían del canon Alien 3 y Alien 4. Quizás sería como el que todo solo era un sueño, pero la cosa es que no sabemos lo suficiente sobre este proyecto, y ahora parece que no ocurrirá. De cualquier manera deja tu opinión en los comentarios de abajo. ¿Te decepcionó escuchar que Alien 5 no ocurrirá? ¿O acaso te parece esto mejor, y estás feliz de escuchar estas noticias que esta película ya no ocurrirá? Porque sí conozco a muchas personas que en verdad no les gustó la visión de Neil Blomkamp, y que estaban enojados porque iba a quitar a Alien 3 y a Alien Resurrección del canon oficial. Pero hazme saber tu opinión en los comentarios de abajo. Como siempre, muchas gracias por ver este video, en verdad lo aprecio. Si te gustó dale like y compártelo para apoyar al canal, y no olvides suscribirte, para no perderte ninguno de mis nuevos videos. Hasta el próximo video, este es Luis de Wit, ¡Me despido!